Llegó Coco Cabrera de la gente buena Ay, Coco, Coco, Coco Ay, Coco, Coco, Coco Llegó Coco Cabrera desde Nueva York Y de los locutores, ese es el mejor Y de los locutores, ese es el mejor Ay, Coco, Coco Llegó Coco Cabrera de la gente buena Ay, Coco, Coco Ay, Coco, Coco Ay, Coco, Coco Ay, Coco, Coco me quito el sombrero le guardo el respeto al honor y sobre todo la universidad de la vida que lo ha premiado con lo mejor ser un excelente un ejemplar dominicano damas y caballeros aquí presentó ante el mundo al locutor alipio coco cabrera hermanos y de los locutores él es el mejor ay de los locutores él es el mejor Ay, co, 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 C-co, co, co... ¡Uh! de coco a coco. ¿Cómo es que yo hago? ¿Cómo es que yo hago? Señora, ese no es problema mío. Puedo asegurarles el país. ¿Qué banda encendía? ¿Te gustó? ¿Quién criminal? Déjame decir una cosa que quiero decir. Quiero decir el país, no importa, que uno de los locutores que respeto, que quiero, que me ha demostrado respeto y amistad, que es muy difícil en este medio, nos vemos poco pero nos queremos mucho, es Alivio Coco Cabrera. Así que ustedes ven, si ustedes ven en esta entrevista que no la hago bien, me perdonan. Esta vaina es de coco a coco. Ya. Alivio, qué bueno que estás con nosotros. No, no, gracias, gracias a ti, gracias a Santiago, una ciudad que tengo demasiados vínculos afectivos y sentimentales. Qué bueno. Porque mis cinco mujeres con la que me casé son de Santiago. Las cuatro mujeres con la que me casé son de Miguel Pachai. La peor que me salió fue de El Ejido. Se acabó conmigo. ¿Tú tuviste la suerte, la osadía? ¿Usted trabaja con él para allá? Yo tuve la... ¿O él contigo? No importa. Sí, hijo mío, como hijo tuyo. Él tiene dos padres, el único tipo que tiene dos papás es para allá. La papá mía, lo que me toca es para ti. Tu papá, tú eres un papá de Dominicana y yo soy su papá de Nueva York. Es verdad. ¿Cómo está la radio en Nueva York? Mira, la radio en Nueva York ha evolucionado bastante. A la inversa y para lo mejor. La radio en Nueva York, ya hoy día sobre todo lo que son las FM, no están dando buena cabida a buenos locutores, a buenos comunicadores. Yo no sé si ese fenómeno está pasando aquí. Ahora, los que están controlando la radio son DJ. ¿En el mundo? Yo digo que tú lo sacas de una emisora y lo ponen ahí. Tú lo sacas de una cabina de discoteca y lo ponen ahí. Perdón, de una cabina de discoteca y lo ponen ahí. Sin embargo, hay radio, por ejemplo, Guado de Univisión Radio, donde tú tienes que tener buena capacidad para trabajar. Tienes que tener buen talento para trabajar. Pero lo que son las FM musicales, ya en realidad, a excepción de Mega, que tiene sus programas, como Dónde Está el Pachado, Dónde Está Janeiro, que hay una buena proyección. Pero ha cambiado mucho el negocio. Muy bien. ¿Cómo tú llegaste a Nueva York? Hace 30 años que yo estoy en la radio. De Nueva York. 30 años. ¿Pero cómo llegaste a Estados Unidos? No, llegué a Estados Unidos, pedí una visa. Me la consiguieron de paseo. Ya fui muy joven de aquí, jovencito. Estaba muy bien aquí. Pero las luces de Nueva York y las películas me fascinaron. Y un primo mío llamado Delio Coco Solano me dijo, primo, cuando usted vaya a Nueva York, vaya a mi casa. Yo me llevé de él, conseguí la visa y me fui para su casa. Ahora pasé todo lo que tiene que pasar un inmigrante. ¿Qué pasa un inmigrante? O de todo. ¿Cuál es el lugar donde se pasa un inmigrante? Primero. Trabajar barriendo piso. Trabajar en una fábrica. Trabajar lavando carros. Pero primero fui chulo. Yo estaba joven. Ajá. Pero para ser chulo hay que tener ciertos... Ciertos elementos, cierta belleza. Cierta belleza y ciertas posiciones que tengan distancia. No, yo llegué con la juventud, llegué con la belleza y buscaba vieja. Porque joven no. En Nueva York podríamos decir que tú fuiste un mata vieja. Desabollaba a las viejas. O sea, no la mataba, la desabollaba. ¿Qué significa desabollar a la vieja? Cuando tú llevas un carro que te lo chocan. Lo desabollas. Simplemente. ¿Y cómo llegaste a las radios? ¿Cómo comenzaste a las radios? Hice mi fila, como cualquier otro. Trabajé en un programa llamado Actualidad Dominicana, de mi buen amigo José Lías Peña. Sí. Que el programa, tú lo conoces, el enemigo número uno en la tristeza. Sí. Ese programa tenía una hora y 58 minutos eran de comerciales. Coño. Dos minutos. Me podía hablar. Me paro dinero. Y de ahí arranqué. De ahí paso al periódico Noticias del Mundo, porque yo también trabajaba aquí en el periódico El Nacional, gracias a Dios, y de ahí me emprendo con Noticias del Mundo. De ahí paso a, abren una emisora llamada KDM, que tú la conociste muy bien. Muy fuerte. Pero antes de KDM trabajo con Raúl Alarcón en Super KQ620. De ahí abren KDM, que la convierten en emisora 24 horas musical. Me voy como director de noticias, hago el programa Los Alegres 3, que tú lo conociste muy bien, con Polito Vega, y de ahí ya es historia. Acabo de cumplir 30 años en la radio. Y lo estamos celebrando. Y lo estamos celebrando precisamente. Qué bueno. Vamos al fondo. Cuando uno tiene amigos especiales, bueno, así como tú, no trata de escudriñar. ¿Por qué esa persona? Tú y yo no aparecemos mucho en nuestras vidas. Y no por coincidencia somos coco. Es verdad. Dios lo quería y yo. Pero tenemos muchas cosas en común. En común. Tu infancia fue fuerte, ¿verdad, coco? Terrible. La infancia mía fue terrible porque cuando yo no conocí, yo fui huérfano de padres vivos. Oye, huérfano de padres vivos, eso es mucho decir, ¿eh? Mi madre no estaba en capacidad de salir embarazada. Mi padre, que era de Barahona, era un trotamón, que donde quiera que iba mi hermano, ¡chan! ¿Qué es eso? La dejaba. ¿Qué es eso, chan? ¡Chan! Y en ese chan salí yo. ¡Ah! Mi mamá no estaba. ¿Sabe cuántos hermanos somos nosotros? Yo no conozco todavía, 32. ¿Hermán? ¿A mí cómo te vayas? ¿De padre? Entonces mi mamá no estaba preparada, mi mamá, imagínate, la pobre. Me deja, cuando sale embarazada, no tenía los recursos necesarios. Me deja mi abuela, que estaba un poquito mejor. Pero mi abuela, Ernestina Coco Mercedes, de Villa Mella, muere cuando yo tenía 9 años. ¿El DH? ¿Pues dejaste solo? Me dejó prácticamente solo. Me dejó totalmente solo. ¿Y qué te hiciste ahí? No, ahí fue que yo pasé de todo. Yo, por ejemplo, cuando yo dormí en un carro, en una estación de gasolina. Un carro. ¿Te acuerdas que en la estación de gasolina aquí hay talleres de mecánica? Sí. Y los carros amanecen. Sí. Y yo dormí en ese carro. Es un hotel cinco estrellas para mí. ¿Dormir en un carro? No, pero ven acá. Y en la acera, yo dormí en la acera. Yo dormí en la acera. Y los perros, los perros reales, era que me despertaban chuliándome. ¡Guau, guau! O sea, que los perros besan a uno y vaina. Si los perros me daban una chuliada, mi hermano, ¿ví? De ahí fue que yo aprendí a chuliada. Ay, ¿quién? ¿Quién va? Yo creo que un perro, Julián. Un perricio. Y entonces de ahí yo me acuerdo que a veces yo comía, a veces no comía. Porque tenía una tía que me pasaba un plato de comida, que era un ciego. Yo le llamaba al ciego, porque no se veía casi. Y a veces tomaba agua de azúcar con un pan largo que había aquí. Agua de azúcar prieta. Y a veces no comía. ¡Guau! Y después yo tuve que hacer una labor que muchos no saben. Pero claro, yo la narro en mi libro Abriendo el Coco. Pero que tú dices que tú fuiste manpiolo, ¿qué se dice? Manpiolo, sí. ¿Cómo es manpiolo? Manpiolo, San Pedro Macorís. ¿Pero cómo es manpiolo? Yo tenía, mi tía, que tenía un cabaret en la arena, zona de tolerancia. Se enferma. Y el más inteligente de la familia era yo, con 15 años. ¿15 años? Sí. ¿Y qué tú hacías ahí? Gerente. ¿Gerente prostituto? Del cabaret, sí. Cabaret estaba flojo. Y cuando yo llego a los DNC, vuestras las mujeres tenían chulos. Y cuando una mujer tiene chulos, el cabaret no se mueve. Oye, la cintura es tan tranquila. La quieta para el negocio. ¿Y qué haces ahí del negocio? Me puse a ver, a observar, por qué el negocio no estaba haciendo dinero. Era una mujer que tenía todo chulo. Y una noche veo que la mejor meretriz, llamada Esperancita, con cuatro dientes de oro. Se usaban los dientes de oro en esa época. Ey, se usaban. Ey. Hay un tigre. Más alto que tú. Que es que la tiene enchulada. Yo le fui y llamé la atención, hermano. Mire, esta mujer tiene que trabajar, tigre. Espero que yo me agorteara. Y me dio un botellazo, mi hermano, que gotee así como una guanábana. Así, ñáquete. Me puso rojo. Chévere. Fui a un dispensario médico, San Pedro de Macorís, me dieron unos cuantos puntos. Después yo esperé que el tipo fuera, a un mes, le mandé una botella de romo, carregato. 1852. ¿Te acuerdas de esta vaina, Bermúdez? Sílveme la tigre. Con una pica pica. Con galletitas, que era que lo se servía. Cuando el tigre ya está entonado. Digo, mi hermano, está gozando. Agarré yo la misma botella y lo partí a él. Después me respetó. Me respetó. Yo los partí, mi hermano, en cuatro bandas. Oye, yo he pasado, Coco. Entonces, uno habla así, se sonríe, pero situaciones que uno pasa en la vida, pero que se quedan en el aire. Se quedan, pero yo me siento muy contento de todo lo que yo pasé, porque afortunadamente, con todo lo que yo pasé, con todas las vicisitudes que he pasado, que pasé en este país, y que pasé en Nueva York. Hoy día, puedo darle gracias a Dios, que soy una de las principales figuras de la comunicación en Estados Unidos. Como lo eres tú. Como lo eres tú. Porque tú no has contado tu vida tampoco, porque tú has pasado. El coco. Te lo voy a contar mañana en el programa. Mañana tú me lo cuentas en el programa de radio. Alivio, con todas esas dificultades vividas en el país, tú extrañas situaciones de la República Dominicana, ¿verdad? Yo extraño muchas situaciones. Mira, yo tengo una conexión con la República Dominicana, por lo cual vengo constantemente. Quizás mucha gente no me ve, porque yo no voy... Bueno, siempre estoy en el extremo extremo. Mucha gente no me ve, pero es mi único refugio. Yo no voy a Venezuela. No, menos ahora. ¿Qué uno va a buscar en Venezuela ahora, mi hermano? Si los venezolanos están jalando para acá, ¿qué tal? ¿Viene para acá? Ya yo tengo dos empleados de Venezuela. Son de Venezuela. Y son trabajadores. Muy trabajadores. Muy trabajadores. Yo vengo aquí, yo me refugio y me identifico plenamente con este país. Muy bien. Dejaste aquí familia, ¿verdad? Ya no, ya no, prácticamente no tengo familia. ¿Y amigos de infancia? Mis amigos de infancia. Y mi amigo eres tú. Amén. Mi amigo es Joseph Cáceres. Mi amigo es Félix Gómez. Yo tengo mucha gente aquí que me quiere y que cada vez que yo vengo me desestreso. Porque la ciudad de Nueva York, con todo y todo lo que ustedes ven, la gente que se va, yo quiero irme para Nueva York, no se dan cuenta que eso es una caja de encierro. Que ahí en Nueva York nada más se trabaja. Que tú sales por la mañana y llegas en la noche a tu casa a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo y a lo mismo. Y muchas veces cuando te retiras y quieres venir para acá, ya es muy tarde. ¿Tú has pensado retirarte de Nueva York y venir a tu patria? Bueno, yo compré la propiedad de mi retiro en la Florida. Pero yo no descarto la posibilidad de venir a vivir acá, a la República Dominicana, porque tengo en mano un proyecto para el 2020, de lanzarme a la política en la República Dominicana como diputado de ultramano. En la ciudad de Nueva York. Y te apoyo ahí. Yo gano de calle. Un clavo pasado. El mayor, ¿tú vas a hacer la campaña? Tú vas a hacer la campaña. Clavo pasado. Tengo un grupo de inversionistas que quieren, quieren, vayan. Me dicen, no te meten en eso, qué sé yo, qué digo, déjame meterme. Cuando yo me meto y veo que lo cae, yo sé lo que es. Y tengo ese proyecto porque todavía me quedan cinco años con Univision. Y yo no quisiera retirarme de los medios de comunicación. Simplemente para irme a la Florida como un viejo quedado mal de la próstata. Ay, Dios mío. No, pero es verdad. Elipio, tú no has tenido tiempo para gastar cerca de un 10% de todo el dinero que tú te has ganado. ¿Qué dinero? Sí, mucho. Coco, pues me quise igual de espalda cuando salga de aquí. Yo no, yo me voy contigo. A ver, pues para que a ti te respetan. Soy yo que te voy a ganar. Yo no tengo un peso encima, ¿eh? Es una tarjeta de crédito y se ha acabado porque he estado todo aquí. Atención, ladrones. Y después no me venga con vaina. No tengo nada. Todo está en bonos soberanos. ¿Tú tienes hijos? Tuve cuatro muchachos, sí. Ya, hombre, tengo nietos. Me hizo una vasectomía. Me trataron de poner un gancho aquí en Santiago. Ah, pero en Santiago todo lo tuyo. Y una muchachona, muy buena, por cierto. A mí me encantan las mujeres en Santiago. No sabía que yo me había, mira, ¡quién cortado! ¿Y tú puedes? Ni el lado. ¿Tú puedes resolverme ese problema? Me dijo. Pero oye, oye lo que tú vas a hacer. Me dijo ella. Déjame ayudarte. Ok. Oye lo que tú vas a hacer. Acuérdate que yo no soy de Santiago. Pero tú vives aquí, olvídate. Ok, oye lo que tú vas a hacer. Tú lo vas a cantar a él. A él le gusta. Yo te voy a decir lo que le gusta que le haga. Pero, pero, ¿cómo? O sea, paseando. ¿Eh? Lo que a él le gusta es que le enseñen paseando. Paseando. Ok. Y un chompeo. Un chompeo. Un chompeo ya. Vea acá, Coco. Eso es para ayudarme ahí. ¿Eh? Para ayudarme ahí. Para ayudarte. Ayúdame ahí. Y le dé cariño. ¿Es lo que te den cariño? No, pero Coco se ve que no hay que forzar mucho. No, no. Eso con 10 minutos ya. Socialmente. No, pero vea acá. ¿Qué gallo que tú me estás poniendo? Es para ayudarte. Después tú desarrollas. O sea, para ayudarme ahí. Después tú desarrollas. Ayúdame ahí. Bueno, a mí me encantaría. Yo estoy Rafael Solano aquí crece y solo. A mí me encantaría que me enseñen la ciudad corazón. Ah, no, sí. Ellos te lo enseñan. Y sobre todo a alguien de corazón. Ha cambiado. Vamos a dar una vuelta. Ya pronto viene el corazón de la Navidad. Ahora, a mí me encanta ir a Elegido, a Pekín, a Ensanche Libertad. Curavo no, porque es muy fino para mí. Los cerros son muy finos para mí. Mira. Villa Olga es muy fino para mí. ¿Qué pasa? Llévame así en fuego. Alipio Tigres. Alipio Tigres. Alipio. A veces uno es tacaño con decir lo que uno siente y no lo expresa. Sí. Pero yo me siento muy orgulloso de ser tu amigo y trabajar lo que tú eres. Ser locutor como tú. Y sobre todo a la cosa de todo ese amor que tú le brindas a uno. Y toda esa amistad sincera que es tan difícil conseguirla. Ojalá y Dios me dé la oportunidad de brindarte lo que tú quieras y tener en mis manos lo que tú desees para yo tenerlo contigo. Con tu amistad, con el cariño que tú me has profesado a través de los años que nos conocemos, es suficiente. Porque la riqueza material al final se va. Todo lo material al final se va. Y a medida que vamos avanzando en edad, porque la edad te acorta la vida. Todo el dinero acumulado no es suficiente para vivir. Lo más importante es la riqueza espiritual y la riqueza de Dios. Lo material al final se va. La amistad que yo tengo contigo no vale millones ni de euros, no dólares, ni de euros. Y te agradezco, hermano. Yo también. Te felicito. Yo a ti también, yo. Tú eras una vaina bien. No, tú eras una vaina mejor. Tú eras una vaina bacana. Tú eras un coco, coco, coco. Coco. Y me basta. Me basta. Ya. Ya. Olimpio Coco Cabrera. Arriba.